Siempre lo hay co, ayer primero se cambiaba Otra y tempe de meneo y seguiremos la iglesia Se año mía que yo juntaba al hija de peiza Oigo, ayer y co, ayer siempre lo hay co Oigo, ayer y co, ayer siempre lo hay co Ayer ahora todo el tiempo Se yo pruebo y sentimiento a jescar el culo Hay botanes en el luz, que sea por un momento No fuera, no se quebramos, oigo hacemos sufrir 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 No fuera, no se quebramos, oigo hacemos sufrir